¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya regresamos muchas gracias de verdad por ver narrativas con este tema tan particular de los poderes fácticos denos por supuesto su like denos su seguir compártanlo la entrevista con por supuesto sobre este maltrato animal gracias también por verla quienes lo hicieron lo mismo compartan 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 y vamos a cerrar este día con un comentario que ustedes mismos me han pedido que abordemos este tema y si me lo permiten me gustaría hacerlo en este momento y que pasa directamente por el asunto de las listas de los partidos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y es que en definitiva me parece que muestran muchos de los intereses que están en juego, muchas de las componendas, muchas de los verdaderos deseos que hay detrás más allá de los discursos y en cada una de ellas te encuentras con sorpresas bastante pero bastante desagradables pero que además te llevan a una conclusión y es que los partidos políticos no les interesa formar nuevos cuadros no les interesa formar nuevos rostros, nuevos nombres a pesar de que tienen talento joven entre sus filas y que puede llegar a ser dominante puede llegar a aportar realmente en beneficio de todos en beneficio de una transformación en beneficio de una consolidación opositora la realidad es que muchos de los caciques partidistas pues lo ven como un negocio lo ven como una forma de vida lo ven como una manera de enriquecerse como una manera de abrir otras puertas y no piensan soltar el hueso de ninguna manera ahora con este tema de la reelección por supuesto que varios lejos de querer llevar a cabo una carrera parlamentaria como es el origen precisamente de la reelección pues simple y llanamente se sientan a esperar su beca y esa misma beca la gastan con total despilfarro porque además por diferentes razones no tienen beneficios que ser diputado ser senadora pues les permiten esas son las reales cosas a costa por supuesto de nosotros cuántos de estos legisladores y legisladoras realmente representan al votante representan los intereses del votante es un tema importante entiendo perfectamente que hay un grupo un liderazgo en cada partido político y ese liderazgo es el que ejerce en torno a las iniciativas y es el que supuestamente tendría que representar la ideología por la cual llegaron al poder no asumirse como los grandes cruzados los grandes tlatuanis y los grandes dadores de este tipo de iniciativas que es realmente lo que pasa porque en sí la carrera parlamentaria tiene como finalidad que una persona sea constantemente apoyada por un ciudadano que se siente contento cómodo que esté ese personaje representando defendiendo sus intereses pero no para eternizarse de una manera este pues corrupta no de una manera vergonzosa pero además de el no formar cuadros también nos muestra cómo evitan el ascenso de esos cuadros a pesar del talento de varios de ellos y de ellas la forma en como les ponen el pie les ponen una barrera y les dicen por aquí por aquí no va espérate tantito o de plano si gustas vete del partido y a ver si hay vida política más allá de los partidos políticos en nuestro en nuestro país hoy por hoy se discute mucho el tema de la hegemonía que solicita Morena a partir de las elecciones del 2 de junio el famoso plan C en donde hay voces que defienden la integración de estas listas en donde existen personajes sumamente cuestionables y que consideran que el votante tiene que ser leal y como tal tiene que ser leal no al nombre sino a un proyecto y por lo tanto tienes que votar a favor de ese proyecto aunque no estés de acuerdo con varios de los personajes que ahí se presentan es un tema interesante ¿por qué razón? porque me parece que desde mi óptica es mi opinión les reitero es mi opinión podemos estar de acuerdo o no es injusto que un partido político te pida eso como militante mucho más como simpatizante y menos como alguien que estás indeciso en tu en tu voto ¿no? el partido político tiene que ofrecerte alternativas reales tiene que ofrecerte personajes que te den confianza que hagan campaña que tengan un buen nombre personajes que realmente estés convencido que con su llegada a una curul o un escaño van a aportar algo a la vida nacional no solamente van a llegar a sentarse ahí porque resultaron ser hijos de tal ex gobernador hijos o sobrinos del dirigente nacional o porque haya algún tipo de acuerdo con diversas fuerzas y por lo tanto les abres la puerta para que puedan llegar a ese tipo de lugares porque entonces ¿qué intereses realmente están representando? no están representando intereses de la transformación por ejemplo varios de estos nombres que llegarían a través de Morena e incluso también a través del Partido Verde Ecologista de México y le digo son de todos los partidos políticos no crea que me voy a centrar solamente en uno pero comencé por Morena ahora sí con una cuestión de narrativas que se fue dando hace unos días precisamente Morena dio a conocer la lista de precandidatos a diputados federales en el proceso electoral dos mil veinticuatro en la que destaca la postulación de familiares de dirigentes políticos de cuadros emanados de otros partidos ex aspirantes a las alcaldías capitalinas y hasta influencers en la lista que se divulgó en las primeras horas de hace unos días del jueves me parece si no mal recuerdo Morena señala que los perfiles impulsados son resultado de un exhaustivo análisis político estadístico la aplicación de un proceso de encuestas y definiciones de estrategia electoral para lograr la mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión y concretar el plan C en pocas palabras lo que dice evaluamos cada uno de los nombres y los beneficios que puede traer para la conformación de esta hegemonía sea cual sea en el caso por ejemplo incluso las alcaldías la llegada de Cathy Monreal para disputar la alcaldía de verdad vamos a creer que la encuesta la arrojó ese resultado el apellido Monreal está totalmente denostado al interior de Morena lo sé porque he platicado con mucha gente de Morena con las bases de Morena militantes de Morena dirigentes intermedios de Morena y todos han coincidido todas han coincidido que el apellido Monreal está denostado el mejor ejemplo es cuánto porcentaje de votación tiene Monreal qué opina usted si es simpatizante de Morena de Ricardo Monreal entonces cómo vamos a creer que su hija ganó una encuesta interna a candidatos o sus aspirantes mejor posicionados con más trabajo de calle con más trabajo al interior del partido es un acuerdo popular es un acuerdo que lleva a cabo Ricardo Monreal con Mario Delgado con Claudia Sheinbaum para estar dentro del mismo y yo puedo entender cierto grado de pragmatismo y en este caso lo puedo entender ¿por qué? y no lo justifico no lo justifico para nada pero lo entiendo Monreal es una parte medular de Morena sabe operar y para mantenerlo quieto hay que otorgarle este lugar a su hija y entregarle a Monreal la administración de la alcaldía Cautemoc insisto no lo justifico y no estoy de acuerdo pero puedo entender puedo llegar a entender ese pragmatismo al interior de Morena con uno precisamente de los de los suyos la lista retomando la lista de diputados y senadores correspondiente a los 300 distritos del país quedó pendiente la definición de 32 candidaturas 18 que le corresponden al verde 12 a Morena y 2 al partido del del trabajo a ver mire vamos con los nombramientos más polémicos Puebla por ejemplo Puebla es un lugar en donde Morena es representada netamente por expriistas expriistas que en algunos casos han generado una muy mala imagen a Morena basta ver el caso de este diputado Huerta acusado de violar niños que fue detenido en flagrancia y que pertenece al grupo de Mario Marín por el simple hecho de haber pertenecido al grupo de Mario Marín no tendrías que aceptarlo estamos hablando de promotores de pederastia de promotores de la trata de niños de abuso sexual en contra de niños y por ahí también Armenta tiene mucho que explicar al respecto demasiado que explicar al respecto pero Puebla es parte precisamente de este debate porque incluso está la postulación con cabecera en Ciudad Cerdán para Ignacio Mier Bañuelos le suena el apellido es el hijo del diputado coordinador de la bancada de Morena y ex aspirante al gobierno de aquella entidad Ignacio Mier está también Mario Miguel Carrillo quien es primo de Mario Delgado presidente nacional de Morena y también figura en la lista de aspirantes por el estado de Puebla él competirá por el distrito de Atlisco está el caso también de Tony Gali López hijo del ex gobernador panista Antonio Galifayad quien ha sido diputado local por el PRI y que formó parte del gobierno de Rafael Moreno Valle gobierno panista contrario completamente a la figura de Andrés Manuel López Obrador está el caso de Rosario Orozco viuda del ex gobernador Miguel Barbosa aspirante ex aspirante a la candidatura para la gubernatura ella va por el distrito de Tehuacán Puebla es decir en Puebla vemos directamente la dinastía política estas dinastías políticas que se sienten dueñas completamente del ejercicio del mismo y que consideran que ellos son los únicos representantes o posibles representantes de un partido en la entidad es decir caciques caciques políticos que difícilmente van a ver por una transformación ¿por qué razón? porque ellos van a defender los intereses que beneficien a esta dinastía y lo mismo pasa por ejemplo en el caso de Sonora en donde está Jesús Alfonso Montaño quien es primo del actual gobernador Alfonso Durazo está el caso de Diana Carina Barrera quien es esposa del diputado federal y representante Morena Anteline Sergio Gutiérrez Gutiérrez Luna y aquí vienen los puntos más polémicos que en definitiva han generado mucha controversia y que es ahí donde uno se pregunta ¿por qué razón? ¿realmente garantizan esa votación que requiere Morena? esa hegemonía que ya nos explicaba César Pineda que es muy diferente a la del PRI porque se le está dando con los votos de la ciudadanía y no por la imposición como lo hacía el tricolor Luis Miranda Barrera hijo del ex secretario de Desarrollo Social Luis Miranda Nava y que por cierto es ahijado de Enrique Peña Nieto padrino de bautizo si no mal si no mal recuerdo el político fue señalado por lujos extravagancias que presumía en sus redes sociales cuando su padre y principal operador de Peña Nieto estaba en la administración federal está el caso por supuesto de otros personajes que van a competir por alcaldías que hasta hace unos cuatro cinco años gritaban a los cuatro vientos que Morena mataba ¿no? y que eran incluso gente del partido Acción Acción Nacional y que se manifestaron en contra de la figura de López Obrador entre ellos el caso concreto de Romel Pacheco pero hay otros otros más que en la semana se los comentamos otro tema que a mí en lo personal me si me genera este mucha indignación le soy honesto es el de Roberto Alvarez Glisson quien es hijo del ex gobernador de Chiapas Roberto Alvarez Guillén no que fue uno de los caciques represores en contra de los indígenas en Chiapas y el hijo no canta mal las rancheras entonces ¿qué cambio puedes dar si tú presentas un sujeto de esta naturaleza como representante de Chiapas ya donde por sí el candidato que va por Morena tiene señalamientos serios de vínculos con el cártel de Sinaloa con el cártel de Sinaloa está peleando el territorio con el cártel de Jalisco Nueva Generación pero de ahí brincamos a lo que es el verde también por el tema de Eugenio Hernández Eugenio Hernández ex gobernador de Tamaulipas que estuvo en la cárcel vinculado al narcotráfico también y que sería candidato del verde al Senado cierto hay gente que me dice pero es que en Tamaulipas no hay alianza no importa va a llegar al Senado como representante del verde y ya en el Senado hay una alianza de verdad vamos a creer que Eugenio Hernández va a defender la transformación es un narcogovernador narco gobernador entendamos eso no entonces hay que tener por supuesto ese tipo de críticas claro es ahí donde viene la discusión que hay gente que dice no aún cuando haya estos personajes tienes que votar a favor del plan C tienes que votar a favor del partido por el proyecto pero que te garantiza que esta gente va a apoyar el proyecto que te garantiza que no va a dar el brinco no en un momento después llegar al poder aprovechando que Morena está muy por encima del resto y ya en el ejercicio del mismo se cambian de lado como pasó con Lili con Lili Tellez ahora no cree usted que el PAN el PRI y el PRD cantan mejor no hombre ahí le va hablando precisamente de dinastías hablando precisamente de corrupción hablando precisamente de que se está hundiendo el barco y yo busco salvarme como sea no este a ver mira ahí le va la listita que tenemos aquí ya ya preparada la lista de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados por el PAN ahí le va la joya Jorge Romero Herrera que tal actualmente es el coordinador del partido en este recinto legislativo de San Lázaro un hombre vinculado con la mafia inmobiliaria con el cártel inmobiliario líder de los Ocean a quien algunos colocan como el sucesor de Marco Cortés un junior en toda la extensión de la palabra vinculado a actos banales criminales desde hace muchos años abuso de autoridad despojo y por ahí va Kenia López Rabadán que ha aportado Kenia López Rabadán en toda esta discusión más allá de su gritería más allá de sus mentiras estridentes qué tipo de debate de discusión puede dar Kenia López Rabadán pero hay que darle algo porque se la ha jugado por el partido de la secretaria de la jefa de la oficina de Xochitl Galvez Francisco García Cabeza de Vaca caray si Eugenio Hernández es un narco gobernador este le dice quítate que ahí te voy ¿no? y todavía lo presume Xochitl Galvez con una fotografía que después bajaron por cierto pero García Cabeza de Vaca señalado igual que el otro de tener vínculos con el narco y yo sé que usted me dirá a ver Jesús las pruebas las pruebas ahí están hay que echar hay que pegarle a los libros y darnos cuenta todos los señalamientos pruebas claras contundentes que se han mostrado sobre Francisco García Cabeza de Vaca que la corrupción en el poder judicial y la incapacidad de la Fiscalía General de la República que si ya pidió otro orden de aprehensión y lo como sea pero que la corrupción la incapacidad lo impida que este hombre esté en la cárcel es diferente porque la impunidad que lo rodea es brutal gracias a los vínculos que tiene con la familia Bush del otro lado de la frontera y la protección salinista pero como lo puedes poner al paño le pregunté como puedes poner a un tipo así Josefina Vázquez Mota que todavía no explica de dónde sacó la lana para su fundación que le dio Enrique Peña Nieto en qué la gastó cómo la distribuyó una política gris que ha aportado Vázquez Mota pues estar ahí lo que aporta perdón lo que aporta es negocios para su despacho privado para sus negocios familiares ¿no? y porque es gente de Xochitl Germán Martínez Germán Martínez es un péndulo un péndulo pero además es el clásico a pantalla tarugos ¿no? clásico ¿sabe qué? es como una un minimi de Diego Fernández de Ceballos es decir grita habla casa que el pecho reclama ofende este histriónico y el tipo estaba al frente de la secretaría de la función pública cuando García Luna hizo lo que hizo y salió a decir nunca me di cuenta no bueno ha de creer que somos idiotas ¿no? por supuesto que se dio cuenta se quedó callado que era diferente entonces y será muy gritón y apantallar apantallar a tarugos y era pero el tipo es nefasto como político como representante popular defiende exclusivamente sus intereses y los intereses de quien en ese momento le garantice una mayor difusión y un mayor ascenso Julian Rementería la ultraderecha pura y que tiene también Julian ya un rato ahí pero este mire todavía Julian Rementería lo veo mucho más congruente porque él es de la ultraderecha y lo reconoce como tal bueno que se echó para atrás con el tema de Vox pero él es ultraderecha y tú sabes que él va a funcionar desde esa óptica ¿qué pasa con el resto? espérame tantito ahí le va al Senado Marco Cortés Ricardo Anaya por fin va a regresar Ricardo Anaya a México Enrique Vargas Lili Telles Miguel Ángel Yunes heredero del Papi Francisco Ramírez Acuña María Teresa Aranda otra personalidad de la ultraderecha y el PRI ahí le va el PRI ya se nos está acabando el tiempo por eso me apuro Aurelio Nuño Silvana Beltrones Rubén Moreira Marcela Guerra Mario Zamora Miguel Alonso Reyes Alejandro Moreno Alito Manlio Fabio Beltrones Carolina Villano Analilia Herrera Carlos Aceves del Olmo Válgame Pablo Angulo Cristina Ruiz Sandoval Sofía Carvajal Norma Angélica Aceves Sofía Niño de Rivera la gran pregunta que yo le hago es de verdad ¿Por qué votar por estos personajes? ¿Por qué? La oposición que nos ofrece con esta gente nada no va a cambiar nada van a obstaculizar lo que tengan que obstaculizar van a defender lo que había antes del 2018 a eso van a vender caro su amor aventurera van a ser una piedra en el zapato nada más y desde ahí tratar de reconstruirse en un momento dado pero son personajes que han saqueado México son personajes que han utilizado al país son personajes que han privatizado al país son personajes que pertenecen a una casta a una casta dorada a los que nunca les ha importado la mayoría de la gente son personajes que pertenecen a dinastías políticas al igual que lo mencionamos de Morena caso de Silvana Beltrones que además periodísticamente se ha demostrado la forma en como lavan dinero en España entonces estas listas se vuelven únicamente la mejor muestra de que no pasa nada de que no cambia nada y que si ya sin Andrés Manuel López Obrador que yo se lo digo abiertamente para concluir yo si no creo que Andrés Manuel López Obrador sea un hombre corrupto y tampoco creo que sea un hombre deshonesto yo si creo que es un tipo honesto y es un tipo decente el problema es que no basta que el presidente de la república aun y cuando tenga toda la fuerza sea honesto y decente porque hay un sistema que sigue ejerciendo actos de corrupción y si ya no está el péndulo moral digamos así de ese movimiento en el poder cuidado por eso siempre he insistido en que Andrés Manuel debe mantenerse muy atento a lo que pasa al interior de Morena cierto que le ha dicho que él ya ya muere con permiso nos vemos y espero de verdad que Claudia Sheinbaum asuma esa responsabilidad porque Sheinbaum te puede caer bien o mal pero no hay un solo escándalo que la vincule con enriquecimiento ilícito y eso es muy importante destacar a diferencia de Xochitl Galvez aquí tiene usted el escenario le digo para mí hay impresentables en todos lados y es algo que los partidos tendrían que cuidar en el caso de Morena no llevar a su base a decir pues botas porque si no no hay de otra y en el caso de la oposición la oposición ya que se dice yo como siempre le agradezco el favor de su atención si les gustó el video denle pulgar arriba déjenme su comentario que me importa muchísimo de verdad ya sabe que los leo todos y por supuesto suscríbase suscríbase comparta comparte el video échenos el super chat super gracias y denle a la campanita yo como siempre les agradezco el favor de su atención y ya lo saben nos vemos mañana como siempre un gusto como siempre un verdadero pero verdadero placer no vemos en la campanita